Entre uno a un metro y medio del piso. Cinco. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el modem Wi-Fi. Seis. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable. Invitados. Medicina. Moda. Espectáculos. Noticias y más. Noticias y más. Noticias y más. Educación. Soleteos. Actualidad. Diversión. Noticias y más. Noticias y más. Noticias y más. Infórmate y divertite con noticias y más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias y más. Gracias, ¿eh? Gracias. Pero qué contento que está el señor, ¿eh? ¿Su nombre cómo es? No, no lo escucho. Bueno, Robert. Robert. Robertinho, ¿eh? Robertinho, así que gracias. Él es turista amigo de gente que está trabajando aquí, que ha venido a ver el programa. Quería ver cómo ir el programa en vivo. Eligió el mejor programa, ¿eh? Para venir a ver aquí en vivo y en directo. Estamos haciendo esto que es Noticias y más. Nuestro mag... Vale, no te puedo creer. ¿Qué es eso, Beto? Por favor. Noticias y más. Nuestro programa en vivo y en directo. Nuestro magazine informativo de todas las mañanas. Ahí va. Ok, me dicen. Ok, está todo ok. Listo el audio. Perfecto, señor director de piso. Beto Pereira, también en sonido y musicalización. En la dirección general de este programa está el señor Samuel, ¿eh? Samuel Liendo, que siempre nos acompaña en la dirección y puesta al aire. Gracias, ¿eh? Agradecemos a Sofía Pérez. No sé por qué me dijo agradecer. Gracias, Sofía. Sofía Pérez, que acaba de terminar con todas las noticias en CPTV Noticias. Toda la actualidad a esta hora de la tarde. Después de la medianoche, volvés a actualizarte de lo que pasa en Carlos, pasa en la provincia. Y en el ámbito nacional. Nosotros aquí, en nuestro magazine, te acompañamos, nos divertimos un poquito. Te contamos un poco de lo que va pasando aquí en Villa Carlos Paz, en la provincia, en el espectáculo, en turismo. Y todo lo que tiene que ver a esta jornada lluviosa, por cierto. A ver, recién venía por la avenida San Martín mucho caos de tránsito, mucha gente en el ingreso y en el egreso de Carlos Paz. De gente que, bueno, están viniendo ya de sus lugares de trabajo, entrando a la Villa Serrana, que vienen de Córdoba Capital y una gran cantidad de turistas también que siguen disfrutando de sus vacaciones en estas últimas semanas del mes de febrero. Mucho calor, por cierto, gran humedad. Igual se espera cambio de tiempo, como lo decía recién Sofía. Se viene jornada un poco más fresca a partir de mañana viernes. Pero yo te anticipo, si vos sos turista, nos estás viendo en el hotel ahora, en este momento, sintonizaste Canal 2 Carlos Paz Televisión, a partir de las 12 del mediodía de mañana vas a tener un sol hermoso en la ciudad de Carlos Paz. Un solcito a pleno para disfrutar del día viernes y lo que es el último fin de semana del mes de febrero. Muchos que ya arrancaron las clases, otros tantos que estuvieron rindiendo materias. Algunos aprobaron, otros con la cara baja, que no les ha ido muy bien, no habrán estudiado mucho. Pero bueno, lo cierto y concreto es que están en mesas de exámenes, es decir, ayer, hoy y mañana viernes inclusiva. Así que mucha suerte a los chicos que están estudiando, sacando las previas que les han quedado de otro año. Nosotros arrancamos, por supuesto, compartiendo este rico mate con ustedes. Mirá, te lo damos ahí virtualmente. Disfrutar de ese buen mate con yerba Amanda, como siempre nos acompaña. Las mejores yerbas Amanda. Amanda, qué buena yerba, ¿eh? Aquí está, gracias, ¿eh? Gracias, señor director. Con este mate vamos a presentar a quien ilumina nuestros estudios. Y estoy hablando de Electricidad Centro. Qué rico mate, ¿eh? Electricidad Centro, como siempre, iluminando tu vida. Iluminando todo lo que tiene que ver a tu hogar, tu empresa, tu industria. Acercate a Electricidad Centro, que te espera en sus dos sucursales. En Avenida 9 de Julio, a metros del Puente Central. Y tenés la otra sucursal en Avenida Cárcano, al 400. Esa que estás viendo allí en pantalla. Electricidad Centro te ofrece esta promoción en productos de decoración para vos, ¿eh? Para decoración interna dentro de la casa. O también para productos de decoración en lo que es en parques, piletas y demás. Aprovechá, en tres cuotas sin interés, con tarjeta, visa y Mastercard. Electricidad Centro te espera. Además, podés realizar transferencias bancarias. Todas las posibilidades de pago te las ofrece Electricidad Centro. Electricidad Centro, iluminando tu vida. Muy bien. Ahora es momento de contarte... Qué peinadito, ¿eh? Y dile que yo la olvidé. Y no la había olvidado... No, porque tenía escuchando recién en el auto uno de los temas que más se están escuchando, ¿eh? Uno de los mejores temas de Turizo, ¿eh? Después, ya te lo... Manuel Turizo. Manuel Turizo, claro. Manuel, Manuel, sí. No, porque está el hermano de Manuel también, ¿eh? El otro Turizo. El otro Turizo. El otro hermano de Manuel Turizo, ¿eh? Pero bueno, ahora es momento de contarte que si vos estás necesitando adiestrar a tu perro como Sofía Pérez, por ejemplo, lo necesita hacer... ¿Ya lo hiciste la consulta, Sofía? No, todavía no. Todavía no, ¿eh? Con Roberto Erben. Mira, te recomiendo AFK9, Academia Formativa Canina, para que tu perro esté cómodo en tu casa y que vos te sientas bien con tu mascota. Hablalo con Roberto Erben, profesional, adiestrador canino de AFK9. Entrená y mejorá el comportamiento y confort de tu perro. Acordate que la nutrición es el primer paso para la preparación canina. Roberto Erben de AFK9, Academia Formativa Canina. Te cuento que querés saber más de AFK9, buscalo en el Instagram como roberto.erben. Bueno, vos sabés que estos días de lluvia realmente es complicado si, como por ejemplo, nuestro señor director Beto Pereira tenía que ponerse a lavar las sábanas, la frazada y demás. Pero si vos la lavás hoy, mañana va a estar nublado por la mañana y se te va a complicar. Pero te doy la respuesta y la solución. Llévalo a Guasi, lavandería familiar, que allí directamente vos lo llevás a las 3 de la tarde y directamente a las 7 de la tarde ya está listo, seco, perfumadito, planchadito, Guasi, lavandería familiar. Atención, hoteles y complejos, hay promociones especiales durante el mes de febrero. Y si vos sos vecino de aquí, de Villa Carlos Paz, tenés 3x2 en acolchados. Claro que sí, llevas 3 y pagás solamente por 2 acolchados. ¿Querés saber más? Búscalo o acercate directamente al local en Pellegrini, 154 en la zona del Centro Cucú. Busca más información en arroba lavandería guión bajo Guasi. Ahora es momento de tomarse un buen café. Si bien ahora con esta lluecita un buen café acompañado de un toquecito de coñac, viene perfecto. El mejor café y bien servido, ¿sabés dónde es? El Mr. Coffee. ¿No lo conocés? Te cuento y te muestro. ¿No lo conocés? Te cuento y te muestro. Mr. Coffee, allí en las eras 485. Y ¿sabés a dónde más podés conseguir café en especialidad? Pero también las mejores cervezas artesanales y los mejores vinos delicateses. Te recomiendo la Alhambra Vinoteca. La Alhambra Vinoteca Pellegrini 211. Mirá. Ahí está, claro que sí. Claro que sí, Miroteca La Alhambra. Y estaba buscando el machete de lo que te quería contar ahora. ¿Sabés por qué? Porque vos estás pensando en realizar ese taller, ese curso que siempre soñaste y querés recibirte de una vez por todas. Bueno, te cuento que Integral Capacitando ya abrió sus puertas aquí en Villa Carlos Paz. Y arrancaron las inscripciones de los distintos talleres y cursos. Integral Capacitando te espera. En calle, mirá, allí te espera. Mirá, te muestro, te muestro. Mirá, 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 señor director. Vuestro, no más. ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de RCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Infórmate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acercate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. Integral Capacitando en Carlos Paz, resistencia a 20. Lo voy a agarrar al director, ¿cómo está? Hoy, 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 tenemos un asado, si no me equivoco, el lunes, vamos a ver cuándo, pero en ese día del asado, al otro día el señor director no va a poder venir directamente. Ay, ay, ay. Mirá, te cuento, vos estás buscando alquilar una casa anual, se te complica un poquito en esta época del año, pero mirá, ¿sabes quién tiene la solución? Carlos Gradito, broker inmobiliario, ventas y tasaciones, alquileres y administración. Seguimos brindando la mejor experiencia en la compra, venta o alquilar de tu vivienda. Búscanos en el Instagram como arroba carlosgraditoinmobiliaria, ¿eh? Carlos Gradito, broker inmobiliario. Bueno, hablando de inmobiliaria tenemos que saludar también a las instituciones intermedias como la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, una asociación civil autónoma cuyo fin es brindar un buen servicio profesional. Búscanos en las redes como arroba asociacioninmobiliaria.cp, ¿estás listo para el éxito inmobiliario en conjunto? Unite, es un mensaje de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz. Y agradecemos también el acompañamiento de otras de las instituciones intermedias que acompañan Noticias y Más, y en este caso al Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, cuya sede central está en calle Caseros 850, esto es en Córdoba Capital, pero también funciona la subdelegación aquí en Villa Carlos Paz, en calle José Hernández. Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba. Muy bien, en un ratito vamos a estar con un evento único que se viene aquí a Villa Carlos Paz. Va a ser mañana viernes y estoy hablando de lo que se viene justamente en el espacio Luisa, allí al lado del casino de Villa Carlos Paz, una noche especial de flamenco con nada más y nada menos que Mariana Clemente. Ella es artista, cantante y bailarina con todo este estilo español que va a estar presentándolo allí en el espacio Luisa, en Villa Carlos Paz. Única presentación, recordemos que ella fue revelación, ganó premios Carlos el año pasado y viene con su show, su show especial de flamenco en nuestra ciudad. Nos viene a visitar en un ratito, nos va a contar de qué se va a tratar este espectáculo, además de toda su experiencia de lo que ha sido artísticamente en Villa Carlos Paz. Eso en un ratito después de la próxima pausa. Pero antes de la pausa queremos también escuchar la invitación que nos hace el Intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, para conocer lugares que los turistas puedan disfrutar y también aprovechar durante el día. No dejen de venir a darse una vuelta a nuestra Reserva Municipal Villa Cielo, un espacio cuidado y mantenido por nuestra gestión del área de turismo y de ambiente. Y donde ya hemos renovado toda la cartelería se van a encontrar con un audio guía que nos va a llegar a todo un esquema de astroturismo, la interpretación de aves y la interpretación de nuestro bosque chaqueño. Cada vez mejor y nos quedamos así en el norte del Valle de Punilla porque la ciudad de la cumbre también tiene para ofrecerle a sus turistas y a los vecinos un paseo súper especial que va a quedar grabado en su memoria. Y tiene que ver con el Tren de las Doce. El Tren de las Doce es un recorrido turístico cultural a través del cual podrás descubrir desde el punto más alto del Tren de las Sierras, los secretos y encantos de la cumbre, el primer poblado histórico de la provincia de Córdoba. En el marco de esta caminata guiada, libre y gratuita, de aproximadamente 45 minutos, te invitamos a descubrir juntos las principales casonas que forman parte del patrimonio cultural y arquitectónico de este exquisito poblado serrano. El paseo, de tipo pedestre, se lleva a cabo todos los viernes desde la estación La Cumbre y es el convoy del Tren de las Sierras que arriba a las 12, el que marca el inicio de esta inolvidable travesía. Pesierras de Córdoba y de allí nos venimos más cerquita de Villa Carlos Paz a la tranquila y hermosa localidad de Cabalango, donde vos podés explorar la naturaleza, sentir justamente ese aire puro, respirá aire puro, respirá Cabalango el lugar, viví, disfrutá y por supuesto compartí con tu familia jornadas imperdibles en Cabalango esta temporada 2024. Turismo Cabalango te invita a disfrutar de esta hermosa y tranquila localidad en el Valle de Punilla. Vení a Cabalango, Cabalango el lugar. Si estás acá en Carlos Paz y todavía no fuiste a uno de los espectáculos más vistos de esta temporada de verano y que sin lugar a dudas también ganó varios premios en estos premios Carlos, los premios Carlos del año pasado con Carlos de Oro y demás, con la dirección de Ángel Carabajal. Estoy hablando de Bien Argentino, mirá. Les recomiendo a todos que vengan a ver Bien Argentino porque es un show espectacular. Impresionante Bien Argentino. Excelente, la verdad que me impactó. Un lujo de show, todos se lucen. Me sorprendió para bien, es un espectáculo súper recomendable. Tremendo, tremendo, un espectáculo de altísima calidad. Qué me sorprende que hayan hecho un espectáculo con toda música nuestra. La verdad me encantó, me encantó porque tiene un montón de cosas, tiene canto, tiene baile. Bien Argentino, folclore full, canciones hermosas, re lindo bailado. Me pareció muy, muy bien creado, muy bien dirigido y muy completo. Los felicitos porque hacen un espectáculo súper argentino y súper internacional, donde lo lleven la rompen. Es uno mejor haber visto esto, es de una gran calidad, una gran sensibilidad. Un espectáculo maravilloso, chicos, te deja con ganas de respirar y aplaudir y gritarles bravo. Bien Argentino, con la dirección de Ángel Carabajal. No te lo pierdas, uno de los espectáculos más vistos en esta temporada de verano. Y está en el Espacio Mónaco, donde podés disfrutar de una verdadera cena show. Somos Bien Argentino, de miércoles a domingo en el Espacio Mónaco. Buscamos la pausa breve, cortita y en un ratito ya vamos a estar con nuestra primera invitada y por supuesto también con todos los informes del ámbito local y provincial. Pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de sus canales habituales 0800-777-0000, epec.com.ar, aplicación EPEC móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Villa Carlos Paz, donde junto al intendente Esteban Aviles, anunció la repavimentación de la avenida Cárcano. Los trabajos permitirán revalorizar el ingreso sur, llevando soluciones a vecinos y turistas. En Córdoba el empleo y el trabajo a un valor. Por eso no voy a detener la obra pública. Voy a seguir haciendo la pública. Por eso hoy aquí firmamos una obra que va a mejorar la infraestructura de Carlos Paz por 1300 millones. Y nos va a permitir ensanchar la avenida Cárcano y de esa manera también mejorar y defender la vida para que haya menos accidentes de tránsito. También puso en marcha el operativo Verano Junto a Voz, una acción destinada a la prevención del delito por parte de la Policía de Córdoba, que incorpora refuerzos junto al trabajo coordinado del personal de todas las áreas de la Policía Provincial. Yallora también entregó armas de letalidad reducida a personal policial capacitado. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. ¡Gracias! 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 Ángel Carabajal presenta Bien Argentino, temporada 2024. Bien Argentino, el show internacional éxito en Argentina y en el mundo. ¡Bien Argentino! en el gran Mónaco Space de Villa Carlos Paz. Bien argentino, mucho más que un espectáculo. Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar. ¡Te esperamos! ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. 6. Tene en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. 7. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. 7. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. 7. Conectados por Wi-Fi. 7. Conectados por cable. 7. Siempre. 7. Conectados por cable. 8. Conectados por cable. 8. Conectados por cable. 9. Conectados por cable. 8. Conectados por cable. 9. 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 Conectados por cable. Gracias por ver el video. 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 Honestidad, proactividad y la prioridad puesta siempre en nuestros clientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vos viniste a hacer el mismo espectáculo? No, la temporada pasada estuve trabajando con Cacho, con Cacho Garay en el Sorba, yo hacía la parte musical de la obra de Cacho y bueno, ya este año, es decir, esta presentación ya es individual, es mi primera salida fuera de la provincia con esta propuesta que traemos nosotros ahora. Mariano, ustedes son sanjuaninos todos, ¿no? Somos sanjuaninos todos, pero muy flamencos. Seríamos sanjuaninos flamencos, una cosa así. Estilo español, por supuesto, y San Juan dicen que tienen de los mejores vinos también, ¿es cierto? Pero nos trajimos, pero para que mañana tengan una degustación fabulosa cuando estén entrando a la sala preparándose para ver el show, nos trajimos un vino maravilloso, guindos dorados, y el gin 500 noches que ganó el premio mundial también nos dio para hacer la degustación mañana, así que quien vaya al show mañana va a entrar y se va a encontrar con una copita ahí, va a entrar en clima, ese clima de tablado, pero ya con una copita en la mano. Qué bueno, ¿eh? Y después para disfrutar del gran show que está arrancando, ¿a qué hora, Mariano? A las 23 horas mañana, pero bueno, lo ideal es que estén un cachito antes, así se ubican, entran en clima, se sientan con su copita ahí para vivir una noche fabulosa. Claro, porque es estilo cena show, ¿va a ser? Es cena show, pero es opcional, es decir, quien quiere cenar cena y quien no directamente va a tomar su copita de vino y ver el espectáculo. Está buenísimo. En el espacio Luisa, esto es allí al lado del casino tradicional. En el predio del casino, así es. ¿Cómo vienen con los ensayos? ¿Cuántos son en la banda? Somos siete en la banda, ahora están todos contentos porque venimos de la heladería. Ah, claro. Estuvimos, estuvimos en la heladería. Están contentísimos. Qué desastre, Rubí. Ella me da el pie porque tengo que decir, claro, tenés que vender heladerías, bueno, disculpe, señor director, no se me enoje. Pero aparte increíble, de rico, porque ahí aprovechó el bajista, tres bochas pidió de una. Es decir, no, no, para. Date un capricho, como se nos dio Mariana y todo el equipo de flamenco que se presenta mañana. Ahí está, mirá, estás viendo. Volem heladerías. El verdadero sabor del helado suizo lo conseguís en Volem, Volem. Allí, en Avenida Libertad, esquina Darwin. Además de disfrutar de los más ricos sabores, del verdadero sabor del helado suizo, tenés los mejores desayunos, meriendas. Y además el tradicional mate y Volem, claro, para que vayas con tu familia, con tus amigos y disfrutar de una buena mateada. Ahí yo estoy apostando con el director de prensa de ustedes. El mejor, tenemos el mejor. Sí, claro, claro. Pero digo, él me dice que no había pizzas allí en Volem. Yo le apuesto que hay pizzas, ¿eh? Hay pizzas. Él dice que no. Yo, es decir, tomé un helado y tomé café también. Bueno, ¿qué pareció el helado? Espectacular, espectacular, riquísimo. Así que al resto del equipo, de la banda, le falta probar uno de los verdaderos sabores del helado suizo, de allí de Volem, que es el sabor Volem, se llama, justamente. Yo lo pedí. Increíble. Bueno, tenés que pedirlo vos también, ¿eh? El que quiere la pizza dice que va a ir a pedir pizza, ¿eh? Hay pizza, te puedo ayudar. Y si no hay, tienen que incorporarla para que... Claro, ya lo están pidiendo. Ya está, ya lo estamos pidiendo. Vos también date un capricho. Así en Volem, heladería, Avenida Libertad, esquina Darwin, donde pasó por allí Mariana Clemenzo. Y hablando un poquito más de este gran espectáculo de flamenco, ¿va a ser todo al estilo español lo que se va a venir? Tenemos, claro, hay una fusión de clásicos argentinos, como llevar un tango por rumba. Luego tenemos, vamos a entrar en un clima más profundo, donde el baile hace el baile profundo del flamenco. Y luego vamos a pasar por una parte muy romántica que les gusta mucho a las chicas, que son las coplas. Ajá. ¿Dónde? Bueno, es que no puedo adelantar la producción meses atrás. No puedo decir lo que va a suceder mañana. Hay vestuario, hay cosas imponentes para mostrar. Está bien, pero o sea, también va a ser una noche donde pueden ir parejas, ¿eh? Para disfrutar una noche romántica. Es una noche para pasar en familia, en realidad. Ajá. Puede ser la pareja romántica y podés ir con toda tu familia a participar de esta noche increíble. Bueno, contanos un poquito dentro de la banda qué instrumentos son los que se van a poder disfrutar. En la banda tenemos un violín increíble, Nahuel Ibaseta, que está haciendo la parte de esas notas dulces que siempre digo yo. Tenemos bajo, guitarra flamenca, la percusión que viene desde Venezuela, Marco Césis. Y una puesta en escena con una bailadora tremenda, que es la Terremoto. La Terremoto está haciendo estragos. Y nuestro tecladista, Sergey, ahí dirigiendo todo porque es el director musical de la banda. Ah, el director, ¿eh? Que así me estaba diciendo que ya se va para Volem, ¿eh? Se va a disfrutar también ahí. Sí, sí es que no está instalado en este momento ahí. Niño, viste que ya llegué a Carlos Paz y empezaron a decirme niña y la zapatilla. Viste que nos joden con el acento los sanjuaninos. Es cierto eso, ¿eh? ¿Llegaron hoy a Villa Carlos Paz? Llegamos esta tarde, tenemos siete horas desde San Juan hasta acá, pero feliz. Eso nos ha hecho cortito pensando que ya estábamos, estábamos y bueno. Por ahora es única presentación, mañana viernes, allí en Espacio Luisa, pero se está pensando... Quedan poquitas entradas, así que llamando para el lugar. No se queden sin su espacio, por favor. Bien, o podés buscarlo en Instagram como Espacio Luisa para fijarse allí sobre la presentación del mejor flamenco, sin lugar a dudas, que va a estar presente aquí en Villa Carlos Paz. Además de esa presentación de viernes, ¿se tiene pensado por ahí, de acuerdo al éxito que tengan, alguna otra en Carlos Paz? Está muy planeado que sea una vez al mes, que estemos visitando la Sala Luisa, así que estamos muy contentos por eso también. O sea, vamos a tener los sanjuaninos seguidos en la Vista Serrana. Así es, así es. Saldrán todos diciendo, niño. ¿Cuánto dura el show? ¿Qué tiempo aproximadamente? Una hora y media. Una hora y media vas a estar sentadito disfrutando de esto que se te va a pasar volando, porque hemos tratado de que sea muy dinámico y muy entretenido. Así que por ahí hay muchas personas que decís, vas a ir a ver flamenco y quizás se imagina un cante muy largo toda la noche, muy triste. No, esto es dinámico, esto es como la bailaba, era un terremoto. Claro, y va a ser una experiencia por primera vez tuya como, digamos, solista con la banda. Como solista. Porque tuviste otra obra de teatro, ¿no? Exactamente, si bien estamos trabajando con nuestra banda, todo lo que es Cuyo, estamos todos los fines de semana en movimiento, Mendoza, San Luis, San Juan, todo el tiempo, pero fuera, es decir, entrando a Córdoba va a ser la primera vez como independiente. He estado siempre en obras acompañando con mi parte musical. Qué bueno, qué bueno. Entonces, no te lo pierdas. Mostramos, señor director, creo que tenemos el flyer ahí de flamenco, de lo que va a ser la presentación. Mañana por la noche, ¿a partir de qué hora? A las 23 horas comienza el espectáculo, así que a 22.30 ya pueden estar ahí instalados. 22.30 haciendo un poquito la degustación de esos vinos sanjuaninos en la entrada del Espacio Luisa y a partir de eso disfrutar de ese show que estamos viendo allí en pantalla. Mariana Clemenzó haciendo flamenco en Espacio Luisa, la sala del casino de Villa Carlos Paz. Mañana viernes 23 de febrero, un show internacional, no te lo pierdas, con todo el flamenco, todo lo mejor del estilo español. A partir de las 23 horas, andaba un ratito antes para degustar los vinos que nos decía y que invitaba justamente Mariana, allí al Espacio Luisa. Mariana, ya hacemos el cierre de la nota, de la entrevista, pero nos vas a invitar a deleitar un poquito a nuestro público en el cierre de nuestro programa para escuchar un poquito a la banda, ¿te parece? Claro que sí. Así que todos ahí prendidos que vamos a mostrar un poquito de lo que se viene mañana. Dale, hacemos una pausa cortita y después se van a preparar aquí en este espacio para escuchar un poquito breve, nomás unos minutitos, y dejarlos con las ganas para que mañana vayan al Espacio Luisa. Ya se viene todo el grupo de flamenco aquí en vivo en nuestro estudio. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.epec.com.ar Aplicación EPEC Móvil, X y Facebook. EPEC, la energía de Córdoba. El gobernador Martín Yallora visitó la ciudad de Villa Carlos Paz, donde junto al intendente Esteban Avilés, anunció la repavimentación de la avenida Cárcano. Los trabajos permitirán revalorizar el ingreso sur, llevando soluciones a vecinos y turistas. En Córdoba el empleo y el trabajo es un valor. Por eso no voy a detener la obra pública. Voy a seguir haciendo la pública. Por eso hoy aquí firmamos una obra que va a mejorar la infraestructura de Carlos Paz por 1.300 millones y nos va a permitir ensanchar la avenida Cárcano y de esa manera también mejorar y defender la vida para que haya menos accidentes de tránsito. También puso en marcha el operativo Verano Junto a Vos, una acción destinada a la prevención del delito por parte de la Policía de Córdoba, que incorpora refuerzos junto al trabajo coordinado del personal de todas las áreas de la Policía Provincial. Yallora también entregó armas de letalidad reducida a personal policial capacitado. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. ¡Gracias! Noticias Carabajal Con curso presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Informate ingresando a integralcapacitando.com.ar O acercate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. Ángel Carabajal presenta Bien Argentino Temporada dos mil veintic四 Bien Argentino El show internacional éxito en Argentina y en el mundo Bien Argentino En el gran Mónaco Space de Villa Carlos Paz Bien Argentino Mucho más que un espectáculo Conseguí tu entrada en paseshow.com.ar ¡Te esperamos! ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa En la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi Conectados por Wi-Fi Conectados por cable Siempre Y veamos una radio que te haga compañía todo el día con las canciones que más te gustan y que te hacen bailar Que bueno que vos te muevas con nosotros Y arrancamos este nuevo bloque Que sí, está toda la banda ya preparado Lo que va a ser un adelanto de flamenco Mañana por la noche Atención, mañana viernes 23 horas En el espacio Luisa Lo mejor del flamenco se presenta mañana viernes con una cena show en Villa Carlos Paz Vos querés un adelanto Querés un poquito disfrutar de lo que va a ser mañana a la noche en el espacio Luisa Bueno, vamos a escuchar y ver bailar a la terremoto Y además de eso con Mariana y toda la banda Hacemos un poquito del adelanto Chicos, ¿están listos? ¿Arrancamos? Adelante nomás Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme y desnudar el alma Para que sepan todos Cómo soy Hoy quiero confesar que soy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de la vela Y que llevo en el alma Andalucía Andalucía Hoy quiero confesar Seguimos recordando Dedicada a todas las damas Este barco velero Cargado de sueños Cruzó la bahía Me dejó aquella tarde Agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luz De sol y de sombra De mar y de olivo Se quedó tu velero Perdido en los mares Ay, barrago en el mío Olvidaste que yo La violeta de luna Te estaba esperando Te llevaste contigo Mis últimos besos Mis últimos años Embriagos de tarde Al olor de azar Ese barco velero Ay, cargado de sueños Cruzó Ay, la bahía Muy bien Pará, pará, pará Vamos a seguir Vamos a seguir un poquito más De alguna manera también Mientras nos acompañan aquí Esto que va a ser un poquito Del adelanto de esta Mañana en la noche Ya me lo quería hacer esta noche Mañana en la noche Mañana viernes A partir de las 23 horas En el espacio Luisa Es un poquito el adelanto ¿Quieren más? ¿Quieren ver a la terremoto Bailando un poquito De ese estilo español aquí? ¿Sí? Me dice el señor director ¿Unos minutos más? Dale, no más A ver, adelante Acá Tú ibas vendiendo flores Tú ibas vendiendo flores Las mías son amarillas Las tuyas de tus colores Las mías son amarillas Las tuyas de tus colores Acá Ya vienen bajando Que por la escalera Pimientos, tomates Hay orejones y brevas Pero dime ¿Qué motivo tenés yo? ¿Para qué me tires De los brillas a la calle Como un cristal ladrón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la piedra, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Tremendo! ¡Espectacular! Un poquito adelantando Lo que se está viviendo Y lo que se va a vivir Mañana por la noche No te lo podés perder Flamenco En el Espacio Luisa ¡Ay, ay, ay! Estamos en vivo y en directo Faltan 6 minutos Para las 9 de la noche Nosotros te acompañamos Haciéndote esta previa De lo que es la cena A la previa De lo que va a ser tu salida Pero a la salida de mañana Agendátelo Y empezás ya Buscándote en el Instagram Espacio Luisa Si querés ir a ver Lo mejor del flamenco internacional En Villa Carlos Paz Única presentación Mañana a las 23 horas En el Espacio Luisa Vemos un poquito más Dos minutitos más Me dice el director Es que sí Vamos Mariana Adelante Mientras se pone de acuerdo Ella con toda su banda Así seguimos disfrutando Bueno, yo sé que Van a estar cantando Cuando escuchen esta canción En casa Ya han terminado de merendar Relajados ahí Y vamos a cantar Y vamos a decir Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Yo me he enamorado Me he enamorado Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te hago llorar? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Hay historias de estar con él Y contigo Él lo quiero Ya tú te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te esperes Tú ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño No te acerres No te acerres No te acerres Oharet ¡Vamos! Y esto es Un Poquito, adelantándote lo que se va a vivir mañana a la noche en Espacio Luisa. Y claro, ya nos quedan dos minutos y nosotros tenemos que cerrar el programa. Pero, ¿qué les parece si lo cerramos con ello, eh? ¿Lo cerramos con ello? Vaya pensando allí, usted que está del otro lado, ¿dónde lo van a ir a disfrutar mañana a la noche? Y no queda otra que en Espacio Luisa, eh. A partir de las 23 horas tenés que irse un ratito antes. Búscalo en el Instagram, allí como estás viendo, en el flyer, allí en Flamenco, en el Espacio Luisa. Vos podés disfrutar mañana viernes 23 de febrero, este show internacional de Mariana Clemenzo y junto a toda la banda, todo el estilo español, Flamenco, allí en el Espacio Luisa, a las 23 horas. Pero, ¿sabés qué? Vamos a hacer el cierre de este jueves. Normalmente los viernes hacemos cierres musicales. Hoy lo hicimos, este jueves, gracias a Víctor Pereira, eh, quien lleva adelante toda la prensa de Flamenco. Bueno, lo tenemos en vivo y en directo aquí y nos vamos a despedir con la mejor música. Mariana, desde ya, muchísimas gracias por estar aquí, todos los éxitos para mañana, eh. Gracias, muchas gracias. ¿Nos despedimos con música, sí? Nos despedimos con música y con baile. ¡Chau, gracias! En la percusión el señor Marco Ceci, en la guitarra Daniel Gómez, gracias a Terremoto al Baile, los esperamos mañana. Yo sé que ya no volverás, hoy no quiero recordar que te fuiste pa' siempre. Sin ti, yo ya no sé vivir, me he acostumbrado a ti, y no quiero perderte, y no te tengo, primor, y no te tengo. ¡Vamos, Aliente! ¡Vamos, Aliente! ¡Vamos, Aliente! De la alegría prima, de la alegría, cuando se trata ir por la bahía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!